El paso de Anabel Pantoja por Supervivientes 2022 está siendo de los más comentados de la presente edición, pues nadie imaginó que iba a dar tanto juego. Sobre todo por su relación dentro de Honduras con Julen Pereira. Una relación que tiene gente que se cree el amor y otra que lo critica poniendo en duda su veracidad. Sin embargo, una carta que escribió la influencer antes de ir a Supervivientes da más la razón a aquellos que piensan que lo suyo con Julen no es real. Después de anunciar su ruptura con Omar Sánchez, su marido en ese entonces, la influencer tuvo una relación con un camarero sevillano llamado José María. Todo esto poco antes de poner rumbo a Supervivientes. El romance entre Anabel Pantoja y José María el camarero reconoció a Sálvame que pasó lo que tenía que pasar, incluso recibió una carta por parte de la influencer donde le cuenta sus planes del concurso y cuando salga de él. Una misiva a la que ha tenido acceso Socialité y ha desvelado su contenido. El paparazzi Pablo González informó a Socialité de todo lo que Anabel Pantoja le escribió al camarero. La influencer le juró amor eterno y, además, le pidió una pulsera a José María para llevarla en todo momento en Supervivientes. Bueno, nada de eso pasó. El camarero se siente traicionado como una puñalada en la espalda, dice el paparazzi, pues no llevó la pulsera y comenzó su relación con Julen. No llamó ni a Julen ni a su padre enfermo según Pablo González, la última persona a la que llamó Anabel Pantoja fue a José María. Su romance de ese entonces, no llamó ni a Julen ni a su padre enfermo, dedicó sus últimos minutos al camarero. Además, la influencer le mintió en las vacaciones que tuvo con Omar Sánchez, ya separados, pues le confesó que habían dormido en camas separadas, pero a la postre se enteró que compartieron la noche juntos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.